Ha habido cambios en la pista en este tiempo muerto. Rudi Fernández buscando a Tremel Darden. Balón para Felipe, poste bajo, la media vuelta de Felipe a tabla, canasta de Felipe. Primeros puntos para Felipe Reyes. Bueno, la sensación de que uno de los equipos sea capaz de dar un arreón. Qué bien ha movido ahora el Real Madrid, hay falta de Saras. Y se abre la canasta, ¿no? Porque los porcentajes del primer cuarto han sido muy pobres. Como están siendo lo habitual, sobre todo en tiros de dos, que están ahí de forma bastante catastrófica para los dos equipos. Y bueno, yo creo que ahí el Barça se maneja un poco mejor. A pesar de que el Madrid... A Sergio Llull, para Sergio Rodríguez, el parcial en este cuarto es 10-4. Para el Barcelona Riga, ahí va el triple. No, el rebote es para Felipe Reyes. Abre Felipe para Sergio Rodríguez. Otro rebote en ataque para el Real Madrid. Carroll en el triple. No, otro rebote para Begich. Se la pide Sergio Rodríguez. Otra vez el triple de Sergio Rodríguez. No, otro rebote para Felipe Reyes. Falta de Wallace. Qué bueno. El rebote es en ataque, la misma jugada. Bueno, es lo que viene siendo la serie de momento. Es decir, el Madrid reboteando más y con todo el desacierto del mundo en el tiro exterior. Mientras esto vaya así, el Madrid tendrá problemas. Tendrá problemas porque no se va a manejar en marcadores o en cifras que le vaya bien a él. Lleva uno de nueve en triples el Real Madrid. Juega Sergio Rodríguez. Siete rebotes en ataque. Ahí va Felipe. Canasta de Felipe para empatar el partido a 23. Ha sido igualado a 23. Ahí va Yull. Para Sergio Rodríguez. Este para Felipe. La media vuelta de Felipe. Vale, 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 vale. La canasta. La falta de Wallace. Vale, la canasta. Tiene tiro libre adicional. Felipe que está ya con ocho puntos. Máximo anotador del partido. Y además yo, no sé, corrígeme si hubo que yo. Yo entiendo que cuando estás en bonus y eso, busca, que empuja más a buscar este tipo de situaciones. Situaciones de... Puntos lleva el Orbe. Balón para Felipe. Máximo anotador del partido con 10. Ahí va Felipe. Se quiere dar la vuelta Felipe. El gancho de Felipe lleva 12 puntos, Felipe. Pero fíjate, es que Jercicín no ha metido ni una. Vale. Bueno, pues ha estado mal acertado. Pero es que ni siquiera logra encontrar ese huequito, ¿no? Para poderla... Ahí va el triple de Yui. Se sale el triple de Yui. Uno de 12 en triples. El Real Madrid que coge el rebote en ataque. De nuevo para el Menorquín. Vamos a entrar en los tres últimos minutos del tercer cuarto. Yui. Está para Carroll. De nuevo Yui. Ocho segundos de posesión. Yui. Lanzamiento de tres de Yui. No, el rebote para Darden. Otro rebote en ataque para el Real Madrid. Ahí va Carroll. Se levanta Carroll. Canasta de Carroll. Primera canasta en juego de JC Carroll. No hay nada como invocar, ¿eh? Antes hablábamos de lo de Begich y Tomis. Lo de Oleson y Carroll también se podría aplicar, ¿no? Ahí va Sergio Rodríguez. Deja para Felipe. Vale, 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 vale. La canasta de Felipe Reyes que lleva 15 puntos. Tiro libre adicional para Felipe. Fíjate, Oleson ni siquiera cuando está en el Laudeville se despega más de un metro, ¿eh? O sea, lo... Ahí va Felipe con todo. Coge el rebote Felipe. Canasta de Felipe. Vaya partidazo de Felipe que está con 18 puntos. 5 rebotes. Pero es que cuando tira... Para Felipe, Rudy. Bien para Felipe. Otra canasta de Felipe que lleva 20 puntos, Felipe. Pero luego... Cuatro jugadores contra cuatro. Falta de Felipe Reyes sobre Tomic que se va a ir a la línea de los tiros libres. Y uno cara a cada con Navarro, ¿no? O sea, es una defensa individual, pero... Defensa individual, pero dentro de ella vemos que el que tiene a Navarro está cara a cara. Y... 70-77. Recuerden que Mirodic está con cuatro faltas personales. Ahora hay lucha. Vamos a ver la flechita para quien dice la bola. Demasiados jugadores que están jugando. Es que tú te analizas ya, llevamos tres partidos. Marcelinho está como está. Sada tuvo el primer día. Belorbeck no termina de aparecer. Tomic ya lo hemos... Son demasiado, demasiado jugadores por debajo de su nivel. Se acaba el partido en el Palau Laugrana con victoria para el Real Madrid por 12 puntos. Hoy 20 puntos, 26 de valoración, Felipe. Y una victoria importantísima. Os ponéis 2-1 en esta final. Muy importante volver a recuperar el factor cancha. Y bueno, nosotros veníamos hoy a hacer nuestro partido. Creo que hemos hecho un partido muy serio desde el principio. Y eso ha hecho que hayamos ganado en un partido complicado. Y esperemos que el domingo pueda mostrar esta seriedad que hemos mostrado hoy. Lo decías tú en la previa, ¿no? Que el equipo venía con confianza pese a la derrota y en Madrid. ¿Dónde ha estado hoy un poco la clave de la victoria? ¿En esa confianza? ¿Dónde ha estado? Por supuesto. Todos sabíamos que podíamos ganar aquí. Que tenemos equipo para hacerlo. Y creo que desde el primer minuto se ha visto un equipo que ha venido aquí sin miedo. A por todas y a ganar el partido. Y bueno, pues el domingo vamos a hacer lo mismo que hoy. ¿Qué previa, Felipe? ¿Va a ir a cinco partidos? ¿Vais a intentar setenciar el domingo? Por supuesto. Ese es el objetivo. Va a ser difícil. Pero vamos a salir como hoy. Nos jugamos la vida y queremos ganar la liga. Que es lo que nos queda. A nivel personal, Felipe, este ha sido tu mejor partido. Con esos 20 puntos, 26 de valoración, te has encontrado muy cómodo. Me he encontrado muy bien, con confianza, le he puesto ganas y hoy las cosas me han salido. Trabajo cada día para hacer partidos como este. Muchas gracias, Felipe. Suerte. Gracias.